Para mejorar la conectividad vial de la avenida regional, esto entre Anguansur y Mallorca, nos hemos unido el Instituto Nacional de Vía, la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana y la alcaldía de Sabaneta para apropiar los recursos que nos permitan rehabilitar este corredor vial estratégico para la conectividad vial al sur del área metropolitana del Valle de Urrán. Estos recursos que propiedan envían por valor de 3.600 millones de pesos se suman a los cerca de 990.000 que actualmente invierten en envías en proyectos regionales en el departamento. De esta manera, el Gobierno Nacional notifica su compromiso por mejorar la conectividad vial en el departamento de Antioquia.